Hola, soy María Teresa Sanz García, profesora del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Valencia y os vengo a presentar un proyecto de innovación docente que coordinamos, cuyo título es Kit Statistic, herramientas estadísticas para la mejora docente en el alumnado de grado en maestro de educación primaria. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de innovación docente? Su objetivo es construir, interpretar, evaluar, comunicar información de naturaleza estadística y se dividirá en dos partes. Por un lado, se van a tratar las medidas de centralización y dispersión para referirse al comportamiento de un alumno o de una clase. Por otro lado, también se realizará la comparación de medias muestrales para dos o más aulas, fruto de algún proyecto con diferentes metodologías o incluso para comparar rendimientos de diferente alumnado. Si bien es cierto que centramos la innovación docente en futuros docentes de niveles primarios, la estadística que presentamos podría ser utilizada a cualquier nivel educativo e incluso en cualquier otro grado. Pasamos ahora a presentaros la puesta en marcha. Una de las partes del proyecto de innovación docente era la realización de unos apuntes o un manual. Este manual se titula Cocinando, cocinando, la mejor receta estadística. Las autoras somos yo misma y la profesora Emilia López Iniesta, también del Departamento de Didáctica de la Matemática. ¿Cuál es el objetivo? Pues transmitir los conocimientos estadísticos al profesorado de cualquier nivel, tal y como hemos mencionado anteriormente, especialmente aquellos de enseñanza primaria. Este manual consta de tres capítulos. En el primer capítulo, preparemos todos los ingredientes, hacemos como una comparación con la cocina. Cuando tratamos de realizar cualquier receta, necesitamos saber cuáles son los ingredientes. Pues así igual con la estadística. Necesitábamos saber cuál es la naturaleza de cada uno de nuestros datos y con qué vamos a trabajar. El segundo capítulo lo titularemos Cocinamos los datos. En este Cocinar los datos vamos a tratar de, como en cualquier receta, empezar a mezclar cada uno de los ingredientes. En nuestro caso trataremos de hacer medias, desviaciones típicas y ver el análisis de cada una de las variables por separado. Y finalmente, el último capítulo titulado Comparemos nuestras recetas. En este caso lo que trataremos es de comparar qué ocurre entre unas recetas y otras. En nuestro caso, entre lo que ha ocurrido, por ejemplo, con un grupo con una metodología y otro grupo con una diferente metodología. La siguiente parte es que dentro de este manual no únicamente hay una parte teórica, sino que también hay una parte práctica. Esta parte práctica se definirá a través de un proyecto que realizarán aquellos alumnos que lean el manual. Este proyecto consta de tres partes. Comenzamos, que es la fase de descubrimiento. El alumnado tendrá que determinar sobre qué quiere investigar. En el investigamos trataremos de observar cada una de las variables, obtendremos los datos y finalmente, tras analizarlos, entraremos en la tercera parte, que es la de comunicamos. Esa parte comunicamos es la que presentamos en este tándem de vídeos, en el que yo os acabo de hacer el pequeño resumen de nuestro proyecto de innovación docente y vendrá un segundo vídeo que se llama Kit S, herramientas estadísticas para la mejora docente en el alumnado grado de maestro de educación primaria, parte 2, en el que ha participado alumnado de segundo del grado de maestro en educación primaria infantil. Y aquí tratarán de enseñaros cuál ha sido su proyecto, en el que presentarán únicamente estadística descriptiva e inferencial a través de la visualización. Y una tercera parte, titulada Kit S, herramientas estadísticas para la mejora docente en el alumnado de grado de maestro de educación primaria, parte 3, que será presentado por un alumna de cuarto curso y cuál ha sido el fruto de su investigación en su TFG. En este caso, la estadística presentada será como herramienta para determinar si una metodología implantada en un aula real de educación primaria puede ser efectiva o no. Y aquí es todo. Esperemos os gusten nuestros vídeos y sigáis visionándolos. Muchas gracias.